¿Qué es el hospital de Huilde? Estamos en Mitre y las Flores, donde los profesionales y trabajadores del hospital de Huilde están manifestando, están visibilizando el reclamo. Como vemos, todo se desarrolla con total tranquilidad. Hubo muchas versiones, versiones que quieren tener cierto grado de veracidad, pero hablando con el personal policial, hablando con el personal médico, todos desconocen lo que hoy se ha denunciado de que un médico, más específicamente una médica, había negado la ambulancia ante una emergencia. Y son las cosas que uno empieza a ver y son las cosas que los médicos en el reclamo van a tener que ir evaluando y tiene que ver con las operaciones estas ridículas, donde no se cita ninguna fuente, donde no se aporta el nombre de la médica, no se aporta el nombre del supuesto policía que le rechazaron la ambulancia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!